Buenas noches Mi nombre es Paula Pera ¿Viste? ¡Un, dos, un, dos, tres, tres! Nadie debería estar solo los domingos No nos enseñaron que la soledad vendría Hacerte compañía y deberías aceptarla Miro mi barrio, ya no es igual que cuando era niña Todas esas casas no existen más junto a la orilla del caño Y me pregunto ¿qué vendrá? Todas esas casas no existen más 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 Nada es casualidad La vida pasa y tú te vas Todos actúan, todo envejece Pero gracias igual Nada es casualidad La vida pasa y tú te vas Todos actúan, todo envejece Pero gracias igual Muchas gracias por estar acá Por traerme acá Por estar acá Por estar acá Nadie debería estar solo dos domingos Muchas gracias Y me vuelvo a entregar A la brillante oscuridad De otra noche que se va Humana Y sin miedo al interior Y brillando siempre el sol Encuentro en mí más de lo que pensaba Sobre aquí yo puedo ver Que en realidad Puedo volver Sobre aquí puedo entender Y perdonar Para vernos otra vez Debería escribir Debería escribir La carta que prometí Despidiendo nuestro amor En vano En vano Y sin miedo al interior Y sin miedo al interior Y brillando siempre el sol Encuentro en mí más de lo que pensaba Y sin miedo al interior Solo aquí yo puedo ver En realidad puedo volver Solo aquí te puedo ver Y perdonar por habernos otra vez Otra vez Muchas gracias a todos por estar acá Estoy muy feliz, muy honrada Esta canción que viene se llama Difícil Querer Cuántas noches deseando verte Cuánto tiempo perdí en volver a verte Cuántas noches durmiendo juntos Sé que fue pasado Pero aún te anuncio si no me quieres Dímelo de cerca, susurra mi oído Y tal vez no vuela Y si cambias de parecer Aquí estoy Empezó con el saludo Inocente de querer estar siempre juntos Convertirnos parte de la vida Y después de un buen rato Despedirnos Mira si no me quieres Dímelo de cerca, susurra mi oído Y tal vez no vuela Y si cambias de parecer Aquí estoy Estaré sola al final Repartiendo a dos asesinas noches De profunda soledad Y en mil brazos te buscaré Y llevamos siempre en la piel Esas noches Qué difícil querer Y en mil brazos te buscaré Si no me quieres, dímelo de cerca, susurra mi oído Y tal vez no duela, y si cambias de parecer, aquí estoy Y estaré sola al final, repartiendo adiós de sin más noche De profunda soledad Y en mis brazos te buscaré, y llevando siempre en la piel Esas noches, qué difícil creer ¡Gracias! 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 Daniel Nazar en la batería, Molo Díaz en el teclado y la guitarra eléctrica y yo, Paula Pera, fue un placer estar con ustedes esta noche. ¿Están listos? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!